¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, ¿verdad? Pues acá estamos con Lolita y pues ellos ya se bañaron y todo eso, ¿verdad? Pues ahí Mario ya encontró ahí su... una suplayera y su pantalón, ¿verdad? Pues ahí viene de parte de Meli Castro y su esposo, ¿verdad? Pues ahí gracias a él que habían donado esta caja de ropa y pues ahí ya... Ahí buscaron ahí un par de zapatos y así sucesivamente, ¿verdad? Pues acá les presentamos ahí al querido esposo. ¿Y qué tal Mario? ¿Quieres mucho a Dolores? Estos Dolores son como siempre con sus bromas. ¿Se aman tanto Dolores? ¿Se aman tanto con Mario? Es el amor de mi vida, ¿verdad? No, 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 no tengo nada. ¿Puedo decir que sí? ¿Por qué haces mucho? ¿No? ¿Sí, no. ¡No, no, no. Sí, no, no, no. ¡No, no! ¿No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! Hoy por fin vimos ahí La primera pelea de esta pareja Ahí estuvieron Ahí en la mañana peleando Porque Mario es celoso ¿No eres celoso? No No le dices nada a Dolores y salen los videos Bueno Aquí están buscando ahí Una mudada de ropa Ver qué es lo que van a escuchar por aquí Gracias ahí a Manuel Manuel Castro y a Meli Castro Gracias ahí Que bien donado esto Porque sabemos muy bien que no es fácil Acá estamos de nuevo Con ustedes Grabándoles para que vean Todo lo que nosotros hacemos aquí en casita Y pues ya vieron ahí Al esposo se llama Mario Tiene 17 años ¿Quién más? Vive Yanji Solo que son chiviadas Pero es normal ¿Verdad? Porque apenas Cuando Es la primera vez que sales ahí En un video Es normal Así que hay bendiciones Y pues Lolita ahí Sigue ahí buscando ahí Un pantalón Un pantalón Un vestido Y no que no va a haber niños Y no que no va a haber niños Y Mario ya Ya dijo de una vez Que para su hija ¿Cuántos meses fue? ¿Aún no? Es cierto Mario ¿Es cierto Mario? O ya Es una broma Ah Esa sí Sí, esa sí Dolores Una blusa ahí Hay una blusa Mira ese color Está bonito A mí me gusta A ver qué tal Qué es Porque va a cachar Dolores A ver si va a encontrar Ahí una Un pantalón ¿Qué quiere buscar Felol? ¿Pantalón o blusa? No Blusa Blusa Pues así es verdad Pues acá Vamos a darle a continuación Nuestro video acá A los par de tortolitos Que están por acá A los enamorados Y acá le vamos a dejar El tiempo ahí A Mario Verdad Que agradezca ahí A Meli Verdad Que gracias a ellos Que habían mandado ahí Una mudada de ropa Y pues Le tocó una parte A él también Así que saludos A su esposo Manuel Muchas bendiciones Para cada uno de ustedes Y a seguir adelante Agradezco A Mario A Meli A Dios A la cara A Tierra A Dios A la cara A Dios A Dios A Dios A Dios es que es mi primera vez es que yo voy a decir y qué tal cómo se llevan todo bien aquí les presenta a mi amorcito y nadie se atreve y cómo se conocieron y cómo conquistaste esa lola es algo extraño váyase ay dios pues sí pues así es verdad pues acá les presentamos acá el esposo de lolita él es mario y dolores verdad pues acá están los tortolitos como les digo pues gracias a dios verdad que están estamos muy bien de salud estamos en casita acompañándonos en esta en esta tarde verdad que estamos muy felices desvelados pero felices pero así es la vida ya dolores ya estaban ahí bien dormiditos hace ratos y abrazaditos ajá niéguenmelo hay bendiciones ahí a cada uno de ustedes verdad pues que dios los bendiga a todos a todos los que nos están apoyando tanto ahí con la señora sebastiana verdad pues a ver qué tal estos días vamos a ir ahí a visitarlos de nuevo ahí a david si no estoy mal que puso una donación ahí verdad pues que dios los bendiga hoy y siempre donde quiero que ustedes se encuentran acá estamos de nuevo ah bueno gracias bebé hay muchas bendiciones para cada uno de ustedes y pues nosotros acá estamos en casita grabándoles este vídeo ya que ya estamos ahora hay frescos verdad ya todos nos bañamos y pues ya se cambia y manda salud salud para todos diga salud para todos gracias buenos días nosotros nos despedimos acá verdad pues ya escucharon ahí las palabras de lolita que está muy feliz acá y pues ya gracias a dios que vinieron a pasear acá con nosotros y pues ya el día de mañana ellos ya van a ir rumbo ahí a su casa y qué tal mario que te dedicas a que trabajas de todo un poco ayudante de albañil va tremendo tu poder puro ayudante ahora dolores ya no va a sufrir va que si loli ahora si te van a mantener y todo eso y va a estar ahí tu amorcita a tu lado adelante porque en la vida se presenta muchas cosas como les como les digo verdad pues así es problemas siempre hay pero pasa ustedes no se no se han peleado estos dos meses o ya no lola sí o no no ah se me hace que sí porque dolores baja y la caja hay dolores el mario no es enojado bien y dolores es enojado no no cuando llegas ahí está listo para darte el abrazo no pues qué bueno verdad pues hay que seguir adelante y amarse siempre y cuidarse entre ustedes mismos verdad así que hay bendiciones ahí a todos los que nos llegan a ver acá y pues ustedes vieron muy bien que ahí buscaron ahí una mudada de ropa ahí en la caja de mail y pues ahí también tenemos una caja más ahí pero aún no lo hemos abrido verdad por el motivo de que teníamos unas cosas que hacer y pues no nos ha dado tiempo y así sucesivamente hasta que ahora que ya estamos un poquito libres así que hay bendiciones y pues ahí están los tortolitos pensativos tristes no sé qué tendrán y así que es una persona que no feliz va a tirar un abrazo pues que me lo sé feliz que va a tirar un abrazo ¿Cuál es el abrazo? ¿Nada? ¿Entonces? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el dolor? ¡Chistoso! Bueno, acá me despido con ustedes y pues acá nos vemos hasta un próximo video. Ahí se cuidan bastante y muchos éxitos ahí en sus labores a diario, que Dios los bendiga a todos los paisanos que están radicando en Estados Unidos y ahí acá en Guatemala, ¿verdad? En cualquier parte. Y así que ahí saludos a Melba Morales también que ella puso una parte ahí para la niña Marisol y pues estos días vamos a ir ahí a buscarla. Ya que Dolores no le permitieron que trajera ahí su hermanita. O sea que la nena no puso, mejor dicho. Entonces no se podía, ¿verdad? Porque ella ya se juntó, ya tiene su familia, ya no es igual. Ajá. ¿Y qué van a hacer el jueves, Mario? ¿Están ocupados? No. No, creo que no. ¿No? ¿No vas a trabajar toda la semana? Ajá. O sí. No sé, o sí. ¿Qué haces en la mañana ese descanso y en la tarde igual? Ajá. Ajá. Y Dolores, ¿qué hace? Yo soy su ayudante, va a decir Dolores. Se la pasan ahí durmiendo. Ajá. Bueno, bendiciones y pues acá bromeando con todos. Nos vemos hasta un próximo día. Gracias. Adiós. Adiós.